Bueno, bueno, continuamos aquí con los viejones. La pregunta que le hizo, hágala de nuevo porque no le escuchó bien. ¿Cómo? ¿Qué pregunta es la que usted le acaba de hacer a don Dima? Ajá. ¿Cuántas mujeres ha tenido? Díganle ustedes, ¿cuántas mujeres ha tenido? Pues sí, pero ni una. ¿Y vos cómo? Ni una, dice. ¿Cómo le dijiste? ¿Y usted cuántas tú? ¿O me conoces alguna? ¿Santo? ¿O me conoces alguna vos? No. ¿Y acabas de mentarla? Mira, mira, ve. Dice que acaba de mentarla, dice. Mira, acabas de mentarla y no te cobro. Oye, una vez voy a pasar Semana Santa con ellos de ahí de San Carlos, los cortesos, como a mí de nosotros. Y ya entró una coma, así. ¿Ahí dónde están los de listo? No, déjela, déjela. Le dije yo a Guillermo, a Ubalde, a la niatina, a los de Ubalde. ¿En serio? Y esa muchacha le dijo, de lista. ¿Ah, pues no tiene una novia? De lista. Le dije entre la puerta y yo le dije, ¿y usted qué está haciendo aquí? Yo aquí sentada, parada. ¿Y es que se llamaba? Un rico, mejor dión. ¿Y usted se llamaba Lista? Yo soy de Victoria. ¿Lista llamaba o cómo? De lista, que se entraba, hasta viejo te entraba ahí. Ajá. La hembra cuando le llega un novio y le dice, y me cajo con vos adentro. Mire cosa. La hembra me deja caer de piel. ¿Santo? ¿Crees? ¿Confirmarías si es verdad que yo no tengo novia o mujer? Porque si alguna de ellas, tal vez se puede acompañar con yo. ¿Se va a casar con él? ¿No tiene novia, don Diva? No tengo nada. No, no, ella no tiene. Ahí la que tiene es la tila. Ahí es la que tiene, ahí es la que tiene la tila. Ahí es la que tiene la tila. No lo cubre, don Diva. Ah, ya, ya, ya. No, ya, ya me quemaste. Es brava, es brava la señora Tila. Ya no puedo hacer nada yo, porque ya me quemaste. ¿La pijella? Es capa la pijella. Sí, sáquelo. Es brava. Sáquelo. Es brava. Es brava, don Diva. No, pero como si se casa con una de esas hervirajas, ¿por dónde vive ella? Quiero probarlo. Así es, tenemos dulces mexicanos. ¿Qué es esto? Gracias, don Diva. Gracias, don Diva. Vamos a probar los dulces mexicanos. Los dulces son buenos, son mexicanos. ¿Cómo te debemos ir de suero para qué? Bueno, este tanto no me apoyó. Así como esta estaba, así de bonita. Ustedes no conocieron las morongas. Es una moronga. Así hacían las morongas. Miraban, escuche, va. Esas morongas creo que no se provienen ahí. Mira, a las alchichas que me parecen, a las alchichas. Mira, cuando estazaban un cuche, una bolsita así como esta, le llenaban de sangre. Ajá. Pura sangre. Y ahí sí hace la moronga. De sangre de cuche. Pero las echaban a cocer. Sí, luego las ponían a cocer. Ajá. La sangre se cuajaba bien cuajada. Pero bien preparada. Ya quedaba como carne. Ajá. Ya cada quien cuando iba a comer, agarraban un pejito cada uno así. Yo quiero un pedazo de qué. ¿Qué es moronga? De moronga. Por eso la sangre del cuche. Hay salchicha. Que esa va rellenada con... Pero esto es un dulce mexicano. Es que esa comadilla así es un dulce mexicano. Pero ahorita son morongas. No. No, no, no. Esa no es moronga. Esa no es moronga. Esa no es moronga. Esa no es moronga. Dulce de México. La moronga este. Dulce de México. Es que anduvimos por México nosotros. Sí, ya casi. Aquel día no fuimos para salir. El chile sin nada metido. Es el chile que pica. Ya a ver, lo voy a traer un día estos. Es el chile que pica. ¿De México? Es que me llamo. Ajá. Es que a los mexicanos no son los más terribles para... No, pero eso no lo apruebe. Cuando llegue ese día y no vuelte a probar. Para el chile. A los mexicanos no le llegamos nosotros para el chile. Era picante. Era terrible. Aprueba los primeros, a ver, no pican. Estos no pican. No pican. Yo creo que no. Yo creo que debe ser dulce eso. Esos chiles pican. No pican papas. No, pero yo un día no pican. ¿Qué parece que dijo que no picaba? No lo pican. A mí le gusta el pata. Que pican. Que estuvieran picantes. Qué rico. Ay, con chile, mamá. ¿Qué le da un día? ¿Qué me va a casar de ustedes con el hijo de Andrés? ¿Va a echar morongas? ¿Moronguitas? ¿Quieres morongas? Ay, tiene mamá. Vaya, me ha caído uno. Mala suerte. ¿Son buenas las morongas? Don Santos, una pregunta. ¿Y usted por qué le tiene miedo a las cabras, a los sapos y a qué? ¿Y a lo que a robo? ¿Y a lo que a robo? No, yo a lo muy fuerte. ¿Por qué pues? No, yo no lo como yo. ¿No lo puede ver usted? No, yo guardé eso. Ay, me muero. Me muero. Fendi, pero mírenme. Después. Cuéntenle allí por qué. ¿Por qué no lo hizo Dios? ¿Por qué quieren saber? Ay, yo sé. ¿Y cómo me va a robo usted? No. ¿Sapo? No. ¿Sapo? Tampoco, Adán Santo. ¿Y culebra? Esos diablos. ¿Ten cuatro? ¿Pregunte? ¿Culebra? ¿Y culebra? ¿La víbora así se come? Sí. ¿En pastillas? Sí. La víbora. ¿En pastillas sí? No, pero usted no está enferma. ¿Verdad que no? No, es un color bien normal. ¿Y vos? ¿Y vos? También no tiene nada. ¿Se supiera que muriéndome está así? ¿Se lo come, sí? Los sapos dicen que se lo come, sí. Mira, maldito, cuando hay uno adentro y le canta los sacos, ahora voy a entrar a ese barranco. ¿Verdad, Santo? Porque ahí es bonito. ¿Verdad que no le gusta el barranco? Mira, te danzaste. Toma las que te gustan. No, no, los de mujer sí me gustan. Los de mujer sí me gustan. Puta ahí va algo mal, ¿ya? Oye, después de acá con chile, yo me la peinaba con chile y limón cuando lo vi en el ojo. Me la peinaba con el mamá que me limita. Les iban a decir una cosa. ¿Y cómo se ven? Ajá, desde miraban que podían picar. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis cosas. Bueno, yo estoy aquí cuando estén dando ese piso que me daban yo, o ya lo que estaban, yo no sé. Si van ustedes, traigan. Traigan, María. ¿Y los va a pagar? ¿Ah? ¿Los va a pagar? No, la pica vale se va a comer. ¿Cuánto? Pero no hay que andar contando, vos. ¿Ah? No hay que andar contando. No, pues me vaya aquí en el banco allá porque la foto es donde estoy. Nadie va a escuchar aquí. Nadie va a escuchar aquí. Solo queda entre nosotros aquí. A este gobierno va a dar conmigo con el letro que está uno escribiendo como ya. Que a los que andan ese viejo le es un guaro. Y a dónde está este viejo justo. Con pedulsa mexicano. No le gusta. ¿Y a él le dan el piso en el banco o no le dan ya? No. ¿Se ponte a ver? No, que le dan a él. ¿Sabes usted qué le dan? No, pero te lleron a él. ¿De tu papá este lo dan? ¿No puede ver? ¿De aquel tiempo ahí? ¿De aquel tiempo ya no? Ya no. ¿Ya acabó eso? Ya acabó. Era una red solidaria. Yo aquel de un tiempo con esto. Están cerrados ya. Pero cuando tenía el viejito. El viejito era así. La pata así impedida. ¿Cómo se llamaba su papá? Don Juan Orellano. ¿Dónde está mi hijo Orellano? Él lo quebró. Lo quebró. Un carro matino. Un caballo de aquí. ¿Se cayó? Sí. Iban una yegua y el caballo estaba en la calle. Lo boto y donde lo boto le cayó una patada a él aquí. Bien quebrado. Dios mío. Lo llevaron al hospital Rosales. ¿Qué? Nuestro hermano mío se lo llevó para el hospital Rosales. ¿Y ya que no estuvieras casado con Lolo? Y después me llamó yo que lo voy a hacer porque ya allí estaba Pedro. ¿No lo mire? Yo lo huestré. Me lo traje para allá y lo tuve. Me dieron una tía de nuevo. ¿Esto lo te van a ver? Allí. ¿Todo seguro? Lo bañaba todos los días. Todos los días lo bañaba. El Lolo más está rico. Así que los viejitos cuando están viejitos le piden a uno un gusto. Pero una vez que iba para el pueblo. Que fuese al agua con Montes de Dipientes. Ahí Santa Amarilla. Todos esos montajitos. El día que recoges a la mujer. Te les echaba. Te vas a dar cuenta. 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 Hojas de limón. Yo a esa le echaba más de limones. Así entera. Las pelotas. Allá en el hospital Rosales. Él tenía un grano que le decían. Grano negro por este lado. Sin vergüenza. Por este lado. Y ese grano no se lo podían curar en el hospital. Y yo se lo curé. ¿Granos caserizos? Sí. Que por allá así era. ¿Y qué le dio para que se desculara? No es que con un limón quemado lo haría. Y se los pasaba. No, me lo sané bien sanito. Sí. Y limón quemado. 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 Para sanar los granos que son caserizos. Sí, eso es buenísimo el limón quemado. Es el buen. Él murió sanito el viejito. Lo cuide 10 años. 10 años lo cuide. ¿Y usted cómo es? Así es. De sacarlo y todo para afuera. ¿De cuántos años murió él? Como de 90 años. 90 años. ¿Está en la calle rayada? Sí, 90 años tenía. ¿Ah, si la gente duraba hoy qué? ¿Y a 50 más llegaste? Pero ese viejito como que del mismo grano le cayó una enfermedad. Por eso se murió, no, porque él estaba contento. Es que hoy todo también. Y se murió platicando. ¿Contento? En la madrugada me dijo, como a las 4. Mira, yo me dijo ya no soy cuenta, me dijo, andad buscando una caja allá, me dijo el insulto. Y pues sí, ya, yo ahí vi hasta, cada rato me levantaba, porque él me pedía cada rato que me levantara, mojara la boca y chale agua. Y ya, ya me fui yo, amaneciendo me fui. Y me dijeron que me venga a ver, era una viejita de ido, doy amparo de la sobrina de él. Ya la había creado, toda familia de la había creado ahí, de los gorellanos. Entonces, pasa yo y le dije a la viejita, mire, le dije yo, yo voy para el junta y le voy a pedir la caja. Y ya, aquí me fui a pata y, y allá llegué a los carros y llegué a ver, y ya llegué, mire, ya, como yo la estaba pagando, aquí fue la montaña, se va, aquí está, mire, vos te vas pagando unas de 700 dólares, mire, aquí hay una de mil pesos, mire, bonita, mire, está, 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 mire, llegan los méritos que llegan a las 8, a las 8 de la noche, mire, ahí voy a ver, le dije yo, le voy a llamar, le dije yo, hermano, me voy a responder a los demás, le dije yo, porque yo aquí, yo no puedo hacer nada, pero aquí, me dan el número, después ya andaba el número de ellos. Miren los patas pancas. Ah, pues, y le dije yo, me echa la mortaja, y no, me la mortaja no tengo. Mira, Dimas, ahí, señor. Vaya a comprar la mortaja por allá, allá, me enseñó, por allá, voy a comprar la mortaja, y también yo me vine, no pasé allí, me vine con la mortaja, nomás. Aparte, cuando llego aquí, y yo vine aquí como a las 10, ya estaba muerto el viejito. ¿Y era la familia suya? Sí, el viejito que me había criado. Entonces, y ya, ya, le llamé yo a la funeraria, me dice la señora, la funeraria, como tenía tiempo, ya conocida. Venga hacia acá, me dijo, porque los vayamos juntos, ya compró la mortaja, sí, le dije yo. Pero yo estoy aquí, le dije yo, en la casa, allá, en el lugar de los hechos, le dije yo, pero el viejito ya está muerto. Y yo, ya, ya, ya rato, pero aquí a la casa, le dije yo, ya, ya, ya está muerto. Cuando yo llegué, acababa de morir, aquí, acababa de morir el viejito. Entonces, ya le pedí, me dijo, pero tan veloz que ha llegado, pues, no, me le dije yo, me vine a pasar, le dije yo, hasta aquí está largo, le dije. Ellos se vinieron allá, ustedes se vienen allá por el campo, le dije yo, porque estoy en directo al carro, usted, en poco la funeraria. Allí fuimos a encontrar nosotros todo lo que trajimos, para velarlo toda la noche, y ahí había gente en la noche. ¿Y de qué murió, don Dima? ¿De ese grano o de otro grano? Supuestamente que de ese grano se me hace yo que murió, porque quizás ya después, ya, tanto tiempo, ya por dentro le había llegado. ¿Y a dónde le había nacido ese grano? Aquí era. ¿En el cuello? Sí, aquí. ¿Y de qué le previno el grano? Le previno el grano así que se miraba negro el grano. Y como lo tuvieron allá en el hospital rural, lo tuvieron un tiempo. Y no lo pudieron, porque como este hueso era bien quebrado, va y él ya estaba bastante, ¿verdad? ¿Y no le pudieron? No, pues no pudieron. Y ya le pusieron unos aparatos, le chuparon, le chuparon toda la liga de la taba, uno de la taba es Ibelí. Así como estoy yo de joven, me pego una trojadita aquí. ¿Con verla? Porque, y ya, yo ya no puedo caminar. Gente joven, se machetea hoy aquí, que ya no puede, una trojadita poquita, porque se me hace. Y ya no puede caminar. 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 Pero el don Santos dice que va a ser eterno. Va a ser eterno. Yo no había historia, doctor. Ni yo. No, no. No, no. Después dejo luché con mi mamá. ¿Ah? Después dejo luché con mi mamá. ¿Ah? ¿Primero qué? ¿Qué va a ser más? De los hermanos mi mamá. No, no te hago yo. No. No. No digas así. En los años que le está pidiendo a Dios que matara de mí. Estar solo ahí. No está solo, está con todos nosotros. ¿Le conseguimos una muchacha? Tráigala pues. No va a estar viejita. Pero yo la cuido. ¿Crees que la mantiene la viejita? No. ¿Crees que la mantiene todavía? ¿Cómo? ¿Crees que la mantiene todavía? Que la mantiene. A la lenta le va a lavar la ropa. Míralo. ¿No le gustan las viejitas? Yo iba a lavar la ropa. No le gustan las viejitas. No le gustan las viejitas. No. Se muere. Pero cuando ella está de semana. ¿Cómo le gusta? Le va a mantener una viejita de 60 años. No. De 60 años está muy viejita. ¿Por qué? ¿De cuántos años tiene que ser de Santito? ¿De cuántos? ¿De cuántos? Si quiere de 30 años. ¡Pues ella! ¿Cómo la quiere? ¿Chile? ¿Morena? ¿Cómo la quiere? ¿Blanca? ¿Morena? ¿Cómo la quiere? Ah, como sea ella. Para que tenga 30 años. ¿Quién ya hace cargo entonces de buscársela? No. A ver quién le va a dar cargo. Tal vez ahí por el vado hay. 25. 25 se los tienen. ¿Y la Berta? ¿Cuántos tiene usted? ¿La Berta? Sí, acá está. ¿Estamos pichonas? ¿Estamos pichonas? ¿Estamos pichonas? Sí, acá está. ¿Estamos pichonas? ¿Estamos pichonas? ¿Algo? A ver quién le queda acá. Bueno, Ana ya comprometido. Ana ya comprometido. Ana ya comprometido. Entonces, Gile es una pichona, dice. De 30 años por lo menos. Quiere una más joven, pero de 30 todavía pasa, dice. ¿Sí? ¿Va? Tiene un hijo. Mire. ¿Y le consigo una de 20 años? Ah, como sea ella. ¡Ah! ¡Muy! ¡Muy! ¿Una de 30? ¿Una viejita se muere? ¿Una de 60 años tengo por ahí? Porque 10 de 20 años, claro. ¿Qué tiene que ver? Una de 60 años tengo por ahí. ¿Ah? Una de 60 tengo por ahí. ¿De 60? ¿De 60 años? ¿De 60? ¿De 60 años? ¿De 60 años? Ah, no. Le dice de 60 y él le pone un número más. ¿De 70? Ah, no. Dije que quiere casar con usted una de 60 años. De 60 años. ¿No la acepta? ¿Se la trae? ¿Ya está de 60 la trae? Si me muero, me voy a ir a sacar de la casa a usted. ¿Cuánto le matre es uno de 20 años? Ah, pues de 20 años. ¿Y él cuánto le matre es uno de 20 años? ¿Cuánto le matre es uno de 20 años? ¿De 20 años? ¿De 20 a 25? ¡Vaya! ¡Vaya! ¿Y cuánto le matre es uno de 20 años? ¿Cuántos años tiene usted? ¿Cuántos años tiene usted? ¿Sí? Yo tengo 40 años. ¡Ah! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Aquí está la mitad! ¡Vaya! ¡20 años menor que él va a ser! ¿Cómo le haces? ¡Cómo levanta la ejecución! ¡Qué malicioso todavía! Yo soy de 20 años. ¡Cuánto! ¡40 años tiene usted! ¡Vaya para viejos se ha vuelto vergüenza! ¡Vaya! 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 ¿No tiene 80? ¡Mire! ¡Y lo dice que tiene 30 años! ¡Mire! ¡Y lo dice que tiene 30 años usted! ¡No! ¡Mire! 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 ¡Mir! ¡Frio! He anatPNANBIR vaya! ¡Mir! ¡Mir! aquí nos despedimos y pendientes para un próximo video.